La encargada de la Dirección de la Oficina Provincial de Salud Pública y Asistencia Social de Monseñor Noel, Doctora Rita de Sangles, realizó este viernes un operativo de educación y prevención de las enfermedades dengue, chikungunya y zika en el sector Las Palmas, donde decenas de personas, fueron beneficiadas con un kit conteniendo cloro, abate, cebo raticida, entre otros. Una vez más, semana tras semana, el equipo de la Provincial de Salud haciendo las intervenciones de lugar, de prevención, de educación, y cuando hablamos de prevención y educación justamente hacemos un casa a casa, nos dividimos, todo este equipo de hombres y mujeres que tenemos durante años haciéndose trabajo de visitar los patios, la gente, sensibilizarla, recordarle al ciudadano que él tiene una responsabilidad en esto que es prevención de enfermedades tropicales, entiéndase dengue, cólera, malaria, leptospira, chikungunya y ahora con un nuevo componente, una nueva enfermedad, el virus del zika, que ya lo he dicho en otras ocasiones, que se transmite por el mismo vector, ese Aedes aegypti, responsable de dengue, de chikungunya y ahora de esta nueva enfermedad. Entonces nosotros que estamos en el trópico, nosotros que estamos en un clima así, con humedad, con calor, con lluvia, todo elemento que nosotros podamos dejar en los patios, entiéndanse las gomas, las botellas, las basuras, esos desechos que acumulan tanta agua, con esa agüita limpia, ahí se reproduce ese gusarapito, que es lo que se convierte luego en ese vector, ese mosquito que es capaz de producir una enfermedad que así de pasar siete u ocho días con malestar general, un dolor de cabeza muy específico detrás de los ojos, un dolor poliarticular, le duele todo el cuerpo a la persona. Si es chikungunya, con un eritema, con un rash, y por qué no, señores, lo triste de esto, lo difícil de esta enfermedad que se transmite por un vector, por un mosquito, que puede también llevar a la muerte, a nuestra población y en sentido general y de manera muy especial a los niños y a los envejecientes. Entonces, por favor, es un llamado de que entiendan que todo esto que nosotros estamos trabajando, entregándole a las personas, enseñándole a ponerle ese cloro dos veces por semana por encima de la superficie del agua y les recordamos como dice la frase, cloro untado y tanque tapado. expresó que la prevención es una responsabilidad de todos, por lo que les hizo un llamado a las personas a no acumular basuras en su vivienda y como dice el dicho, cloro untado y tanque tapado. Para Noti B, Julio César Núñez.